Hola amigos y amigas, mirad, hoy os voy a hacer leche cuajada y los ingredientes son la leche, la harina, azúcar, cerezas en almíbar, sirope de chocolate y aparte un cazo y unos moldes en forma de cazuelita Hemos encendido el fuego y lo tenéis que poner ni a medio ni bajo, así entre medio y vamos a añadir la leche y vamos a poner aquí un poco de leche para deshacer la harina de maíz y el resto lo vamos a poner aquí dentro Ahora vamos a coger la harina y la vamos a mezclar con la leche y la vamos a deshacer, que se deshaga bien con la leche antes de añadirla al fuego Bueno, ya la hemos deshecho y ahora lo añadimos aquí con la otra leche y ponemos el azúcar Y mirad, ahora lo que tenéis que hacer es, sobre todo el fuego, ni medio ni flojo y todo el rato ir moviendo ¿Sabéis por qué? Porque si no lo movéis, abajo se hace una crosta de quemado y entonces saldrían bolitas quemadas y no queda bien O sea, ir siempre moviendo Ah, mirad, ha pasado 7 minutos que no he parado de darle vueltecitas Mirad, ya es suficiente ¿Veis cómo tiene que quedar? Es suficiente ¿Veis cómo ya empieza a hacer chup chup? ¿Veis? Pues esto ya está hecho, ahora tenéis que apagar el fuego Ahora tenéis que coger un cazo y entonces cogeis los moldes ¿Veis? Y le vais echando y la vais poniendo en una bandeja Ya lo tenemos puesto en las cazuelitas y ahora le vamos a poner el adorno del sirope de chocolate Lo adornáis como vosotros más o menos queráis Yo le hago así, es como un poquito de dibujito Mirad, ya le hemos hecho el adornito y ahora le vamos a poner una cerecita en cada uno Mirad, aquí tenéis la presentación De verdad hacerlo Seguid todos los pasos como yo os lo indico Que es un postre delicioso Espero que lo hagáis Que os guste Y hasta la próxima Gracias por ver el video